y otra vez a las 4 de la mañana, es una chinga ser artista, para nosotros, para nosotros, siempre he dicho yo que el trabajo es ese, el de hacer promoción, porque el de tocar en un escenario, pues es lo que nos gusta, prácticamente no es trabajo para nosotros, pero las promociones de venir, de ir, levantarte, ir para allá, y mal comida, mal dormidas, eso es para nosotros ese trabajo, pero lo hacemos con todo el cariño, no, pues, no creo que no es muy mal comido tú, mi querido chico, perdón, perdón, no me lo pude aguantar, no, pero es real, yo la verdad, mucha gente sueña con el mundo de la artistiada, y esto es un sacrificio, es un trabajo, Amén.